Hola, soy Silvia Sauquillo y hoy voy a hablaros de la triple selección espermática. Consiste en una primera parte en la que seleccionamos los espermatozoides móviles por gradiente de densidad, una segunda parte en la que seleccionamos los espermatozoides no apoptóticos mediante la técnica de Max y una tercera parte en la que seleccionamos los espermatozoides maduros mediante la técnica de PIXI. Las Max o Clunas de Annexina 5 es una selección de espermatozoides no apoptóticos. La apoptosis es un proceso de muerte celular que ocurre en todos los tipos de células, pero en el caso de los espermatozoides nos dará lugar o bien a una no fecundación de los óvulos o bien a una mala caída embrionaria. Por lo tanto, con la selección de los espermatozoides que no presentan signos de apoptosis conseguiremos mejorar las probabilidades de éxito en las técnicas de fecundación in vitro. La técnica PIXI o XIFisiológico es la selección de espermatozoides maduros. Cuando vamos a realizar la XI ponemos los espermatozoides junto a una sustancia que es la misma que presentan los óvulos de forma natural, que es el ácido hialurónico. Por lo tanto, los espermatozoides maduros se pegarán a esta molécula y podremos seleccionarlos para poder microinyectarlos. De esta forma, con esta triple selección, gradientes MAX y PIXI, conseguimos reducir el factor subjetivo del biólogo o del embriólogo que realiza la técnica de XI, ya que no solo elegimos los espermatozoides que mejor se mueven y que visualmente nos parecen mejores, sino que realmente, molecularmente, son los mejores. La combinación de estas tres técnicas es lo que realizamos en los laboratorios de embriología y de andrología en Finmarbella.